Cumplí todos los objetivos, o sea, creo que corrí donde quise, gané, o sea, tuve la posibilidad de ganar en todas las categorías, de ser campeón en casi todas las categorías. Creo que hoy quizás la decisión ya estaba tomada en diciembre, ¿no? Y el entorno un poco te lleva a decir, bueno, ya que está, ¿por qué no estrenamos el 1? Ya que está, ¿por qué no lo hacemos? Y ya que está, ¿por qué no corremos? Bueno, y se fue dando, y las presiones externas y los compromisos externos fueron creciendo hasta que llegó un momento que era tomar la decisión. Decir, bueno, no, además, ¿qué hago? Bueno, me tengo que bajar, tengo que hacer esto, tengo que dedicarme a ejercer la vicepresidencia, tengo que dedicarme a la parte comercial del no personal y seguir siendo fanático del turismo garretera, como lo sabes. Yo, fíjate, yo corrí doscientas y pico de carreras en el turismo garretera y gané 16. O sea, gané el 6%, el 7% de las carreras que corrí. Entonces, vos imaginate las veces que me volví sin nada. Entonces, tenés que estar acostumbrado y tenés que tener una coraza como para no caerte nunca. El turismo garretera es ingrato, hay veces, porque vos venís de ganar y capaz que clasificás a medio segundo de la carrera siguiente y estás 20. Y decís, pero ¿cómo? En el mismo auto vengo de ganar y estoy 20. Entonces, si hubiera clasificado a las 5 carreras 20, también hubiera sido ingrato, ¿o no? En la comisión directiva de 19 miembros, en la cual que siempre por mayoría se toman decisiones. Entonces, yo soy una más en la cual voy a trabajar como para poder poner y hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas, mejorar las que están. No siempre puede llegar a salir todo bien. O sea, obviamente me puedo equivocar como cualquier ser humano. Mi idea es acompañar al presidente. Mi idea es estar al lado de él, en lo que él necesite, ayudarlo en lo que yo pueda. Obviamente, él es un hombre muy inteligente y con mucha experiencia. Y yo soy un hombre sin experiencia. Entonces, mi idea es acompañarlo, aprender todo lo que él me pueda enseñar, tanto él como mi padre, y ayudarlo en lo que pueda. Él sabe que conmigo cuenta para lo que sea. ¿Por qué no me gusta el reglamento sagrado? El reglamento sagrado no me gusta por la suspicacia de cada preparador, cada equipo o cada piloto. Entonces, si vos te pones a pensar de cómo me ganó Matías Rossi en la pampa, ganó con el reglamento del año pasado. Y el año pasado no ganaba. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que Matías Rossi el año pasado escondió. O Laborito escondió, o quien sea escondió. Entonces, ¿cómo podés estar tan seguro de que todos te digan la verdad? Es imposible. La verdad que es imposible. Entonces, tener un reglamento cerrado hace que te puedas llegar a equivocar. Porque, no por culpa tuya, sino por culpa de lo que te vende el resto. Él va a ser campeón. Él debería ser campeón por una cuestión natural, por sus condiciones conductivas, por su equipo, por su auto. Hay cuatro o cinco que se merecen ese campeonato. Él también se lo merece. Él es un excelente piloto. No, no, no. ¿Están diciendo que va a ser el campeón? Para mí, sí. O sea, hoy Rossi tiene que perder el campeonato, no lo tiene que ganar. ¡Gracias!